¿Qué es la Junta de Castilla y León? 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 La única opción que debiera de contemplar la Junta de Castilla y León de cara a la firma de un nuevo convenio es la de adoptar un convenio como el que tiene la comunidad de Castilla-La Mancha. De hecho, así se le planteó al delegado territorial de la Junta en Segovia, el señor López Escobar, en esta carta que le remitimos el pasado día 30 de abril. Esto lo aclaro por si alguien tiene la tentación de acusarnos de oportunismo porque este asunto del abono E2 lo están planteando insistentemente varias asociaciones de usuarios en las últimas fechas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!